Por andar arreglándote los problemas Tejé los míos en segundo plano Qué rápido que has quedado con ella No parece que me hubieses amado Y no seré tan buena la próxima No vuelvo a dejarme de última Porque las chicas buenas la pasan mal Cuando vuelvas a verme no será igual Tu culpa que me hiciste mala, mala Lo buena me quitaste mala, mala Porque las chicas buenas la pasan mal Cuando vuelvas a verme no será igual Tu culpa que me hiciste mala, mala Lo buena me quitaste mala, mala Me quedé La verdad es que sí me dolió Verte con ella de la mano Mientras tú me jurabas a mí Quererme demasiado Pero te agradezco por querer joderme En mi soledad yo me hice más fuerte A veces lo malo trae buena suerte Y qué suerte fue perderte Porque las chicas buenas la pasan mal Cuando vuelvas a verme no seré igual De tu culpa que me hiciste mala, mala Lo buena me quitaste mala, mala Porque las chicas buenas la pasan mal Cuando vuelvas a verme no seré igual De tu culpa que me hiciste mala, mala Lo buena me quitaste mala, mala Me quedé